Compra ahora los mejores juegos a un precio de Rizan Instant Gaming con el Link y recuerda que a las 30 ventas del mes, sorteo vamos a tener. Riot Points, pavos y tarjetas de regalo podrás encontrar para poderme apoyar. Y por supuesto, no te olvides de visitarme en Twitch. ¡Suscríbete! Pues venga, a ver si consigo ganar una partidita, gente. Que venía del modo UG, me estaba pegando una siesta, aburrido ese puñetero modo, pero como lo más aburrido del juego, mancha. O sea, supongo que para el que le guste el estar media hora dando vueltas, guay. Hace el notorio, tío. Vale, dame esto. Venga, hasta luego. A dormir un rato, güey. Me dispara el notario este. Ay, la madre que los parió, tío. Cómo les gusta tocar lo que no tienen que tocar, ¿eh? Es increíble. A ver si podemos pillar un rifle y me aviento para allá. Porque creo que no hay nada por aquí, ¿no? Es que, tío, el modo UG se me hace muy aburrido, de verdad. Cojones, hacía este ahí agachado, tío. Que me he cagado. De hecho, le he tirado la pompa porque... Estaba pensando en otra cosa y me he rayado, tío. Qué curioso hacía ese ahí. La madre que lo parió. Oye, ¿no hay ninguno que tenga un rifle o algo? Pues eso, que se me hace muy lento. Al menos en el sin construcción. A mí se me hace muy lento, tío. Es como... Como que, no sé, que necesito más acción, ¿sabes? Y encima... Contra la peña que me empareja... Siento que tienen muchísimo nivel. Que son gente que tienen miles y miles de horas. Y aún así me empareja con ellos, tío. Y es como... Coño, cabrón. Yo creo... Que contra esos no me debería de emparejar. Joder, macho. Uy, guau. ¿Y esto? Estaba disparándole otro por la parte de fuera. Me he dado cuenta. Me aviento esto... Y vámonos. Vamos a salir por el otro lado. No sé quién está disparando. Vale. Ese allí... Que se estaba metiendo la merienda. Vale. Dame esto. Dame esto. Cojones, tronco. No lo veía, el pavo. Me desaparecí un momentito. Me desaparecí un momentito. Y soy la del... Me esfumo. Coño, se me perdió por completo. Dame esto. Dame esto. Vale. Me das siempre con nosotros. Y das siempre con nosotros. Siendo muy buena persona. Vamos a jalearnos. Vamos a recargar, si podemos, todo también. Tenía otro detrás, tú. Madre mía, tío. ¿Por qué no le dan las balas a ese? Vale, hay otro por allí. Y otro que está desgastando la escopeta o lo que lleve, tío. No sé qué está desgastando. A ver. Vamos a usar este. Para que no quede más ahí. Creo que me voy a llevar el búnker. Vamos a pillar el loot este también. Se están dando duro allí, eh. Pero bueno, vamos a ver qué hay aquí. Tampoco gran cosa. Joder. Verdad, ahí había apuntado mal. Vamos a ver por aquí qué puedo pillar. Me quedan dos grappler, eh. No debería gastar muchos más. Vamos a ver por qué se pegan tanto ahí, tío. Vale, aquí he estado disparando desde otro lado a otro. Y yo no sé. Aquí hay uno, pero no tengo nada para moverme. Y luego el otro loot también lo han pillado. Sé que hay más gente de la que nosotros pensamos por aquí. ¿Dónde? Allí. Pena. Y no hay que ir. Coño, que no le doy, tú. Dame esa escopeta. ¿Qué pasa? Una escopeta. No, no. No. No, no. 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 La escopeta. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, un momentito ¡Suscríbete! ¡Qué raro, tío! ¿Dónde está este pau? ¡Suscríbete! ¡Qué puto, tú! ¿Cómo se escondía la rata? Y había otro más por acá, yo creo, ¿eh? Pero bueno A ver, tenemos que movernos sí o sí y no sé dónde está el resto de los que quedan Vale Pues creo que ya sé dónde están Ah, no sé qué ¡Vamos! 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 Buenísimo Spiderman vs Spiderman Pero en este caso este Pues está un poquito más fuerte Y le enseñamos el gesto del Rubius Para que respete Hostia, vaya partidaza nos hemos hecho 18 eliminaciones Y 18 de las que merecen la pena Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias por estar ahí La skin es un 10 de 10 Es increíble Gracias por estar confiando en mi Y gracias por ser mi gasolina Para seguir avanzando Os quiero mucho, nos vemos